El gobierno de Chimalhuacán, a través de la Policía Municipal y su Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, realiza la encuesta de percepción de la seguridad en la localidad. La encuesta la integran 22 reactivos para conocer la percepción de la población en temas de seguridad, educación, servicios básicos, entre otros. La base de datos obtenida servirá para mejorar el trabajo de la seguridad ciudadana. A las actividades se sumaron personal del Centro de Capacitación Policial, instructores y cadetes. Realizan una mega jornada de difusión del uso de la plataforma digital App Seguridad Chimalhuacán para teléfonos con sistema Android, además del número de emergencias local, a fin de agilizar la respuesta de la corporación frente a una emergencia. Finalmente, el comisario de la Policía Local, Cristóbal Hernández Salas, indicó que el objetivo es generar información veraz a nivel municipal sobre la incidencia delictiva, así como la percepción de la seguridad en los 98 barrios y colonias del territorio local, como parte de la estrategia para prevenir y combatir delitos en la demarcación. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.